buenos días amores vamos a sacar el mensaje del día a día el 19 hoy lunes a ver cómo empezamos que nos depara vamos a ver vamos a ver y te vienes tú conmigo que nos trae hoy conflictos pero vamos no puede ser ya me hacéis sacar otra conflictos de que la labor que estemos por la labor porque caballero de copas en el fracaso no entremos a ninguna discusión y más que tenga que ver a nivel laboral en tema de pareja no entréis a ningún conflicto a ninguna discusión y más si es tonta porque tendrá un final un poco de que irá cada uno por su lado hoy mejor vamos a hacer aquello que se dice que te entre por un oído y que salga por el otro hoy no es buen día para hoy mejor hacer oídos sordos ese es el mensaje que nos están diciendo pues bueno pero siempre con mente positiva nosotros que somos 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 gente maravillosa y podemos con todo